CIAC, Sistema Informativo del Arquidiócesis de Guadalajara. Informar para evangelizar. En primer lugar, yo creo que es muy importante el que toda la sociedad sepa por qué vamos a marchar por la familia este 10 de septiembre, que va a ser histórico. En 82 ciudades de México va a haber marchas a favor de la familia. Y el motivo de esta convocatoria del Frente Nacional por la Familia es, tristemente, el paquete que el presidente Enrique Peña Nieto envió y anunció el día 17 de mayo. Este paquete tiene iniciativas legales que van en contra del matrimonio y la familia y tiene, por otro lado, decisiones y directrices de política del Ejecutivo que no pasan por el Congreso y que también afectan gravemente a la familia en México. Hay que decir que la sociedad quiere que se respete el artículo tercero constitucional. Es lo que demandamos los padres de familia. Un Estado laico en donde no se imponga una dictadura de género, que es lo que se pretende con este paquete de medidas que el presidente ha enviado. El artículo tercero de nuestra Constitución nos dice que la educación básica debe ser laica y debe ser científica, sin ideologías. Y justamente las iniciativas van a imponer una dictadura de la ideología de género en nuestros niños y en nuestros jóvenes. No la queremos. En primer lugar, la iniciativa del presidente para que, a nivel de la Constitución, se defina al matrimonio como la relación de dos personas sin importar el sexo y el que se prohíba hablar del matrimonio de un hombre y una mujer y que se le vincule a los fines de la procreación humana. Esto que es absurdo es lo que contiene esta iniciativa. Una segunda iniciativa para, en el Código Civil, establecer el divorcio sin causa, el divorcio exprés, la adopción de niños para parejas homosexuales y el cambio de sexo en cualquier identificación. Y aquí ni siquiera está limitado a los adultos, por lo que menores de edad podrían decir que quieren tener otro sexo, simplemente por la influencia del medio ambiente o por las presiones en ciertos ámbitos de la educación. Esto es muy grave. Hay otras medidas que no son legislativas y que el presidente ya también impulsó y algunas ya realizó. El que México entre a un grupo de 19 países de la ONU para promover la diversidad sexual y el adoctrinamiento en la ideología de género de los jóvenes, de los estudiantes, de estos países que aceptan esta camisa de fuerza de la imposición de la dictadura de una ideología. Y aquí habla de promover, y las tengo que leer porque no me las he aprendido, el presidente anuncia que debe promoverse la diversidad sexual y que las personas pueden ser hombres, mujeres, homosexuales, lesbianas, bisexuales, transgénero, transexuales, transvestis o intersexuales. Y que todo esto tiene que enseñarse a los jóvenes y vencer los tabúes que a su juicio hay en México. Entonces, este paquete de iniciativas comprende también la sanción a través de la CONAPRED de cualquier persona que se atreva a alzar su voz ejerciendo el derecho a la libertad de pensamiento y de expresión en contra de la imposición de esta dictadura de género. Y también se establece el monitoreo por instrucciones del presidente de toda la legislación, de todos los reglamentos, leyes estatales, leyes federales, códigos, para verificar que todos ellos apunten a la diversidad sexual así entendida y al adoctrinamiento en la ideología de género. Pues de ahí hay una gran preocupación y de ahí viene precisamente esta participación para decirle al presidente no estamos de acuerdo, los padres de familia, la sociedad civil, queremos que se respete el Estado laico y la educación científica, no con base en la imposición de ideologías como es esta ideología de género. Primero es la biología. La biología es una ciencia que nos permite conocer que todos los seres humanos nacen hombres o mujeres, niños o niñas. Y la ideología de género pretende enseñarnos que esto no es así, que esto es artificial y que cada quien puede ser lo que quiera. No pretendemos en este momento abundar demasiado, pero esta ideología de género que quiere imponerse en la educación en México es rechazada por los padres de familia y por eso vamos a participar en esta gran marcha en 82 ciudades al día de hoy, quizás faltan todavía unos días, se agreguen algunas más, para en forma pacífica, respetuosa, pero clara y firme, decir no a la imposición de una dictadura de ideología de género y sí a la familia base de la sociedad que nos permita un desarrollo humano integral, como también lo dice el artículo tercero. El artículo tercero constitucional nos dice también que la educación debe estar orientada, lo dice su facción segunda, a la dignidad de la persona humana, a fortalecer esa dignidad y la integridad de la familia. Y justamente este paquete de medidas van en sentido contrario. La fracción tercera del artículo tercero constitucional nos señala que las medidas del Ejecutivo Federal en la educación deben ser consultadas con los gobiernos estatales, con los maestros y con los padres de familia, no impuestas por una convicción personal como lo anunció el presidente el 17 de mayo. Entonces vamos a participar y queremos invitar a todos los mexicanos que se sumen a estas marchas en defensa de la familia el 10 de septiembre. CIAC Sistema Informativo del Arquidiócesis de Guadalajara Informar para evangelizar